Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo Cuando el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 ¡Gracias! No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti. Hey, ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves. Hey, ya ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Bajando la ladera por el camino, viene bailando, arrastran la sandalia, la polvareda, va levantando, o viendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú le bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, La música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. ¿Yo estoy ya junto a ti? ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. No creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, moviendo las caderas, moviendo las caderas Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sanda y... Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo, ni te olvido. Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos. Para qué quererte tanto, para qué tanto deseo. Para qué este loco, amor, que no quiero y no lo quiero. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte. Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte. Cuando te sientes mujer, quedaría por tener. Tus caricias cada día, y poderte con placer. Cada vez que fueras mía, quedaría por saber, que jamás te perdería. No acierto a ver el camino, que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Que daría por tener, tus caricias cada día. Y poderte con placer. Y poderte con placer, cada vez que fueras mía. Que daría, quedaría por saber, que jamás te perdería. No acierto a ver el camino, que me separe de ti. Puedo seguir contigo, y puedo vivir sin ti. De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto jugar con quien yo más quería. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Ya no sé lo que siento, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti. Ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Hey, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás? De mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. No sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Bajando la ladera, por el camino viene bailando, arrastran la sandalia, la polvareda va levantando. O viendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Arrastran la sandalia, llévame en tu locura, arrastran la sandalia, llévame en tu locura. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela, la blusa colorada, la madrugada y esa morena. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, 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 bail Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandaleta. Pero primero me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos Para qué quererte tanto Para qué tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te parecería No acierto a ver el camino Que me separé de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias Tus caricias cada día Tus caricias cada día No acierto a ver el camino Que me separé de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No acierto a ver el camino Tus caricias cada día Tus caricias cada día O no puedo seguir